Dime cariño mío Me dejó echándome al olvido Ay, cómo me duele este amor Echándome al olvido Ay, cómo me duele este amor En el llanto triste de mi dolor Solo recuerdos quedan de tu amor Cómo me fuiste a dejar No me esperaba tu adiós Y aunque tu voz no lo grite Yo sé que me amas con el corazón Y aunque tu voz no lo grite Yo sé que me amas con el corazón Ay, amor Ay, amor Ya deja de niñerías, lena Mi vida no tengas temor Ay, amor Ay, amor Cómo quisiera que vuelvas Quítame esta pena del corazón Como extraño tus brazos Y tu calor Triste es el destino que me tocó Arreando todo mi dolor De tus caminos yo me iré Pero prendido de mi alma Yo a ti siempre te llevaré Pero prendido de mi alma Yo a ti siempre te llevaré En el llanto triste de mi dolor Solo recuerdos quedan de tu amor Cómo me fuiste a dejar No me esperaba tu adiós Y aunque tu voz no lo grite Yo sé que me amas con el corazón Y aunque tu voz no lo grite Yo sé que me amas con el corazón Ay, amor Ay, amor Ya deja de niñerías Ven a mi vida No tengas temor Ay, amor Ay, amor Cómo quisiera que vuelvas Quítame esta pena del corazón Cómo quisiera que vuelvas Quítame esta pena del corazón Cómo quisiera que vuelvas Quítame esta pena del corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh